Siempre me ha gustado tener todo mi tiempo con ellos, ya que el transitar y todo el tiempo que he estado en la liga, en concentraciones, en viajes, que fueron ocho años de selección nacional, que fue el mundial, de copa oro, de un CAF, y pues realmente que ellos siempre han sido los sacrificados. Entonces, pues realmente que uno siempre trata de que estos pequeños espacios que uno tiene en momentos, darle la calidad de tiempo para ellos, y pues realmente que ahora que estamos acá en el campeón nacional, que venimos para San Carlos, pues realmente que nos lo voy a traer para acá. ¿Cómo ha sido el hecho de dividir el tiempo, por ejemplo, de ir a mundiales, de ir a copa oro, de ir a copa un CAF, de estar en concentraciones, al hecho de la familia también, verdad, porque es mucho tiempo que exige el fútbol, de hecho, si te vas a un mundial es un mes, por lo menos. ¿Cómo ha sido ese dividir el tiempo entre cada cosa? Sí, pues muchas personas hablan y dicen que sí, que es muy lindo ir a dos mundiales, o ir a un mundial, o ir a un ONCAF, o ir a una copa oro. Sí, es muy lindo, la verdad es que no te lo puedo negar, pero pues realmente creamos que es muy sacrificado para la familia, porque si hablamos de lo que es ir a un mundial, estamos hablando de todas las eliminatorias, por eso estamos hablando de la hexagonal, y lo que es previo a lo que es el mundial. Entonces estamos hablando que estás, no solo lo que dura el mundial, sino que lo que es previo al mundial, estamos hablando que es concentraciones, una mini pretemporada, que es ya cuando se está acercando lo que es el mundial, es viajar a los partidos, los amistosos, lo que fue este último, lo que fue Rusia, que tuvimos que ir a Bélgica, luego a Inglaterra, y posterior a eso, pues nos fuimos para directamente para Rusia. Entonces no estamos hablando nada más de lo que fue el mundial, de lo que fueron los partidos del mundial, sino el octubre, estamos hablando de lo que fueron de mes y medio a dos meses de dar a tu familia. ¿Te hacen falta esas concentraciones de selección? No, la verdad es que no, soy muy honesto, y con la mano en el corazón digo que no. La verdad es que viví ocho años, seguidos con lo que fue la selección nacional, y la verdad es que lo disfruté al máximo, que fueron, como te dije anteriormente, que fueron GAS, fue Copa de Oro, fueron Selección, fue Copa Centenario, entonces justamente que disfruté y lo viví al máximo, y todas esas experiencias que tuve, tanto en concentraciones como en partidos, la verdad es que disfruté al máximo. No te niego ni te miento de que uno como jugador activo, pues realmente que uno trabaja para estar en la selección nacional, y pues realmente que yo siempre eso lo he dicho en las declaraciones, que siempre me preguntan, yo siempre trabajo para eso, para estar en la selección, pero si se da en Guadalupe, y si no, pues realmente que siempre agradezco con Dios por todo ese tiempo que estuve en la selección, que lo disfruté al máximo. Patrick, tal vez con vos va el término de Manu desde la cuna. Pues realmente que uno es muy profesional, la verdad es que le agradezco muchos años a la Liga por todo el tiempo que estuve en esta gran institución, tuve grandes compañeros, amigos dentro y fuera del terreno de juego, grandes dirigentes, grandes entrenadores, la gran afición, la verdad es que se le debe mucho respeto, la cual defendí ese escudo a como tenía que hacer desde el corazón. Sacrifiqué muchas cosas, tal vez muchas personas no lo entienden y no lo ven, nada más ven al Patrick ahí en el terreno de juego, pero se sacrificaron muchas cosas, se sacrificó a la familia, se sacrifica tiempo, era jugar ciertos partidos con molestias en tobillos, en ciertas otras áreas, era terminar los entrenamientos, ir a tener terapias por aparte, entonces pues realmente que uno es muy profesional y se dio al 100% a la Liga. ¿Te dolió salir de la Liga tal vez de una manera inesperada, en el hecho de que tal vez la gente te veía retirándote de la Liga, pero te dolió? Dios sabe por qué hace las cosas, yo soy muy creyente, y la verdad es que siempre le he puesto y le he dejado mi carrera futbolística a Dios, y él es el que ha tomado las mejores decisiones, y bueno, la manera que salgo de la Liga, la verdad es que salgo con la cabeza bien en alta, y por la puerta adelante, entonces pues realmente que, como siempre he dicho, le deseo lo mejor a la gran institución roja y negra, y ahora pues obviamente que al 100% lo que es San Carlos, de la manera que saliera, pues realmente que Dios habló por mí, y pues realmente que ahora lo que queda nada más es pensar en San Carlos. Siempre obviamente has manifestado lo de la parte profesional, y creo que ya como el amor a la camiseta, obviamente en estos tiempos cuesta más por el hecho de que hay que alimentar familias, hay que sostenerlas. Si Zapriza o Herediano te hubieran ofrecido una oportunidad antes que San Carlos, ¿lo hubieras pensado? No, vamos a ver, son preguntas muy incómodas, pero vamos a ver, tenemos que ser bien claros y conscientes, y obviamente que tal vez como nosotros somos personas muy mediáticas, tal vez se hace el escándalo, no, que por qué hice para Zapriza o hice para Heredia, pero yo como siempre he hablado con diversas amistades, yo siempre trato de pasarles el ejemplo en la vida personal y profesional de ellos, yo siempre les hago la pregunta, ¿qué tal si trabajaras en una empresa X, y la competencia te ofrece un mejor salario? ¿Te dirías? Entonces siempre mis amigos, las personas siempre se quedan como pensando y me dirían que sí, entonces pues solamente que yo siempre he sido muy profesional en esto, y siempre defendí la camisa roginera como tenía que ser. ¿Te ofrecieron algún día la empresa contraria? No, en ningún momento me ofrecieron, ninguno de los equipos contrarios me ofrecieron, y pues solamente que eso, la verdad es que estoy muy contento de poder formarme en la Liga Menores de Alajuela, y todo el tiempo ahí en la Liga, pero no, en verdad es que en ningún momento hubo especulaciones nada más, pero bueno, la verdad es que podemos darle el 100% a la Liga. Patrick, siempre fuiste capitán dentro y fuera de la cancha, cortaste muchas veces la banda de capitán en cualquiera de los equipos, ¿así sos también en la vida? ¿De llevar esa batuta, de llevar el liderazgo, de aportarlo no solo dentro de 11 jugadores, sino también fuera? Pues sí, a pesar de que tal vez era algo la cual no debería decirlo, pero vamos a aprovechar el espacio, a pesar de que la gente habló durante mucho tiempo de que yo era un cáncer en el camerino loginegro, de que yo y otros dos compañeros teníamos el camerino dividido, pues es falso, pues esas personas a las cuales que hablaron de más y se refirieron a mí de esa manera, por lo menos de que así, de igual manera que hablaron de mí, que se tomen el tiempo para preguntarle a los otros compañeros, los que siempre fueron compañeros míos de camerino, cómo era Patrick Pemberton dentro y fuera del camerino, para que tal vez recapaciten de lo que ellos estaban diciendo, que si yo era un cáncer dentro de la institución y del camerino loginegro. La verdad es que yo siempre, he sido un jugador pro grupo, siempre me he preocupado por mis compañeros para que estén al 100% y que se sientan cómodos y bueno, siempre tenemos que luchar por los intereses de todos los compañeros para que se sintieran a gusto y que pudieran rendir al 100% en el terreno de juego. ¿Cómo tomabas eso del cáncer? Porque aguantaste mucho tiempo en la Liga Deportiva de la Valencia por tu rendimiento, pero ¿cómo lo tomas como persona y como jugador de que en redes sociales, que tal vez incluso periodistas, que aficionados dijeran es que Pemberton tenía secuestrado a un camerino, era un cáncer, ¿cómo lo tomas en el personal? Yo tranquilo, yo muy tranquilo, la verdad es que como te digo, si hubiese sido cierto, la verdad es que yo era incómodo, la verdad, pero como era falso y como eran mentiras, como era gente que nunca compartió conmigo, no sé, me sacaron ese rumor o ese chilme, como lo podríamos llamar popularmente, entonces yo lo personal estaba muy tranquilo, o sea, como yo digo, todas aquellas personas las cuales tomaron ese tiempo para decir o inventarse ese tema de que yo era un cáncer, pues realmente que se tomó el tiempo como para consultar a mis compañeros, como era yo en el camerino, como yo manejaba el camerino, o como manejábamos los capitanes en ese momento el camerino de la liga, entonces la verdad es que yo estaba muy tranquilo, la verdad, como era un chilme y no tenía ni fundamento, no tenía como iríamos nosotros, ni pies de cola, entonces la verdad es que yo estaba muy tranquilo, como siempre, siendo un capitán dentro y fuera del terreno nuevo. La liga pasa de tener tiempos muy buenos de gloria a cinco años, seis años de sequía, y cómo fue ese cambio de camerino, en el sentido de que, por ejemplo, al último torneo que estuviste ahí, era tensa la situación, era ya algo más de manejar con pinzas, con cuidado, por lo mismo, por tratar de buscar ese título. Sí, como te digo, pues realmente que uno como capitán en su momento ahí, en el camerino, pues realmente que, siempre tratábamos de blindar al camerino, tratábamos de hablar con los más jóvenes, para que esa presión no nos afectara, entonces pues realmente como siempre, nosotros éramos los que siempre le poníamos el pecho a las balas, para que ellos trataran de rendir al máximo, ya que la presión conforme iba pasando los campeonatos, y no se obtenía el resultado, que era primero, pues meterse entre los cuartos y posteriores, o luchar por el título, pues realmente que eso lo que uno trataba de hacer, cuidarlos a ellos, protegerlos para que ellos pudieran rendir al máximo, ya que la presión era, era mucha, y entonces pues realmente que, los que siempre teníamos que salir a la cara, éramos los capitales, entonces pues realmente que la presión era, era mucho conforme iba pasando los campeonatos. Hoy estando en San Carlos, ya tengo un pito en la mano, el equipo son carleño, y siendo un cómodo para los demás, debes lejos de volver un equipo grande. No, pues realmente que yo siempre trabajo con eso, o sea, siento que el rendimiento, y el trabajo me habla por sí solo, entonces justamente que, no es coincidencia, no es casualidad, de llegar acá al campeón nacional, es por algo, entonces tuvieron que haber visto algo, algo en este servidor, y pues realmente que, vengo a aportar, mi granito de arena, da lo mejor de mí, para, para así lograr nuestro, nuestro gran objetivo, que es el bicampeonato, y pues realmente que da lo mejor de, de nosotros en lo que es, en la CONCACAF, obviamente que, el rendimiento mío va a hablar, y pues realmente que vamos a entregarnos al 100%, para, para hacerlo mejor, y bueno, no se sabe que lo que pueda en la vida, y regresar a algún equipo grande. Hasta donde te ves, jugando al fútbol Patrick. Hasta donde Dios y la vida, me lo, me lo permita, pues realmente que, uno trata de ser, eh, profesional, no solo, eh, dentro de los juegos, sino fuera de ellos, como hablamos nosotros, entrenamiento invisible, ¿no? Que es, descansar, de, de comer bien, de alimentarse de una buena manera, de descansar, de, de cuidarse, pues realmente que, ir al gimnasio, entonces pues solamente que, todos esos son los, los trabajos, que te dan para, para vivir más, y poder, tener el rendimiento, y tener el rendimiento, y tener el rendimiento. Si hubo un par de preguntas, la primera, me decías que no, honestamente no extrañabas a la selección, pero si hay dentro del fondo, tal vez una intención de algún día, volver, tal vez, un par de partidos, un retiro, una selección. Bueno, esto es que si, uno como te digo, o sea, mientras uno sea jugador activo, uno siempre tiene, ese, ese anhelo de estar en la selección, o sea, no te puedo mentir, y creo que, a cualquier otro jugador, que, que diga lo contrario, sería un gran mentiroso, de no formar parte de la selección nacional. Vemos el vivo ejemplo de, de Saborío, después de todo ese tiempo, de estar fuera de la selección, eh, de que todo el mundo decía, de que, de que la edad, y todo, y bueno, es que siento que en el fútbol, no, no es tema de, de edad, aquí no existen, ni, ni viejos, ni jóvenes, en el fútbol, es de rendimiento. De buenos y malos. Buenos y malos, simple y sencillamente, y es de rendimiento, y bueno, y bueno, claramente está el, el tema de Saborío, vemos a Saborío con su edad, con el rendimiento, goleador, en ambos torneos, y ahí está, el premio se le dio, la vida le dio, y el, la vida y el, y el fútbol le dio, regresar a la selección, tal vez él no se veía, no se visualizaba, nuevamente, en la selección, y por el rendimiento que él tuvo, ahí está nuevamente, entonces, pues, solamente que uno siempre trabaja, uno siempre trabaja, yo en lo personal, todos los días me levanto, con esa ambición, de trabajar, de hacer las cosas bien, durante la semana, reflejarlas, y hacerlas bien, en el, plasmarlas, en el, el domingo, que es el examen, de todo futbolista, y pues realmente, uno siempre tiene esa, esa espinita, de volver nuevamente a la selección, y por qué no, jugar en el extranjero. Eso fue la gran deuda, de Patrick Pemberton, ir al extranjero, algún día estuviste cerquísima, de ser que el Santo Laguna, pero, ¿qué pasó? Pero bueno, como, como siempre lo he dicho, Dios no lo quiso así, y la verdad es que, acepto la, la voluntad de él, le fuimos, pues muy cerca de, de formar parte del, del Santo Laguna, desafortunadamente no se dio, y, bueno, lo tomé con mucha, mucha tranquilidad, la verdad, porque algunas veces, muchas personas hablan, y dicen que, por qué Patrick no, no se fue para el extranjero, y, yo siempre visualizo, de otras cosas, tal vez veo, tal vez un poco más allá, tal vez sí, hubiese logrado, mi gran objetivo, mi gran sueño, mi gran anhelo, de jugar en el extranjero, pero tal vez hubiese tenido, no sé, algún problema, familiar, un sinfín, de otras cosas más, las cuales tal vez, no, no iba a estar contento, entonces, algunas veces, uno también, tiene que buscar, la plenitud, y la paz mental, la cual Dios me la ha regalado, durante todo este tiempo, de, de mi carrera futbolística, entonces, la verdad es que, Dios no me regaló, la bendición, de ir a jugar al extranjero, pero, me retribuyó, con un sinfín, de otras cosas más, eh, de ir a dos mundiales, de jugar Copa Oro, de jugar un CAF, de quedar campeón con la liga, de ganar, muchos premios, eh, individuales, entonces, eso, eso bien me lo recompensó, y la verdad es que, estoy inmensamente agradecido con Dios, por, por todas las bendiciones que me dio. Muchas gracias Patrick, y éxitos en San Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.